Se llevaron adelante las elecciones en Colombia, vamos a escuchar el informe de lo que ha pasado y enseguida lo desmenuzamos. Habrá balotaje en Colombia para definir al próximo presidente. El izquierdista Gustavo Petro fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones celebrada el domingo. Según un conteo preliminar cosechó más del 40% de los sufragios, pero estuvo lejos de obtener la mayoría absoluta para evitar la segunda vuelta del próximo 19 de junio. Su rival en esa instancia será el millonario Rodolfo Hernández, quien dio la sorpresa al desplazar a la derecha en el poder con alrededor del 28% de los votos. Bueno, ahí está el resultado final de estas elecciones. Primera vuelta, queda la segunda vuelta y lo vamos a analizar con Augusto Grill Fox, nuestro colega y amigo. ¿Cómo estás Augusto? Un gusto saludarte. Buen día. Buen día, Tano. Muchas gracias por el contacto. Bueno, a ver, ¿se dio la lógica en la jornada de ayer o el segundo lugar sorprende? El segundo lugar termina de sorprender. ¿Te acordás que habíamos hablado de que podía pasar esto? Yo insisto en una cosa. Acá el rol de las consultoras desde el 2015 viene fallando. Sí, sí, totalmente. Y hasta te pone en duda si viene fallando en algunos sectores o si informa a algunos sectores y genera tendencia por otros. La realidad es que podía pasar esto. Se dio y vemos nuevamente este fenómeno general que se está dando, que hay actores que canalizan este voto castigo, este voto de desazón, de pospandemia, de pérdida de poder adquisitivo, de inflación. Y vemos acá cómo se canaliza por un Rodolfo Hernández que representa, algunos lo titulan de populista. La realidad es que es una derecha bien marcada, una derecha clara, que ha sabido canalizar la desazón. Por otro lado, vemos lo que iba a sacar, porque algunos titulares hacían referencia a que Gustavo Petro no hizo la elección que esperaba. Gustavo Petro hace la elección que esperaba y se sabía que era muy poco probable que ganase en una primera vuelta. Ahora hay que ver, las tendencias apoyan o acompañan un poco a Rodolfo Hernández en el sentido de que los que plantean 2 más 2, 4, le daría que los votos de Fico Gutiérrez lo acompañarían a Hernández. Ahora hay que ver qué pasa en esta propuesta, la cual varios entienden como bastante floja, en el sentido de que no tiene una estructura la propuesta de Hernández en relación a la de Gustavo Petro con Francia Márquez. Tenés ahí el detalle entonces de los resultados finales, porque en definitiva el izquierdista termina primero, pero hay que ver si del otro lado logran atomizar los votos, ¿no? Exacto, de hecho Gustavo Petro queda con el 40,33%, aproximadamente esto es con el 99% de las urnas escrutadas, 28,15% Rodolfo Hernández, y poco menos, alrededor de 23,9% Fico Gutiérrez. De todos modos, un dato a destacar es la mala elección que hace Fajardo, este candidato que se esperaba que sacase alrededor de 18 puntos, y lo que se interpreta, lo que se lee entre líneas, es que el electorado lo ha castigado justamente por no condenar el rol del Estado en los estallidos sociales, sobre todo en el último. Y es ahí donde se interpreta justamente este crecimiento exponencial de un Rodolfo Hernández que, como te digo, tiene discursos en los cuales critica a la casta política, habla de que va a redistribuir en los sectores más populares, pero en consonancia con algunos actores políticos a nivel global, tampoco plantea formas muy concretas o muy aplicadas de realizar dichas propuestas. Claro, estaría yendo Colombia o hacia la izquierda o hacia la extrema derecha, podríamos decir. Como lo vemos a nivel regional, Tano, de hecho vimos estos procesos electorales en Chile con Gabriel Borix y José Antonio Kast, una izquierda nueva contra una derecha que no había sido gobierno o que no pertenecía a las élites de la política, también se pudo ver en Perú, sobre todo por el candidato Pedro Castillo, y de esta forma vamos viendo cómo se reordena este mapa electoral, en el cual también podemos hacer referencia de que en Brasil vamos a tener un marco similar entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, ¿no? Claro. Uribe está fuera de partido por primera vez en mucho tiempo, entiendo. Estando fuera Fico Gutiérrez, entiende que queda totalmente erradicado en este contexto. Ahora, ¿con quién tiene más posibilidades de generar acuerdos Uribe? Sin duda es con Rodolfo Hernández, dada esta pertenencia a la derecha, y hay que ver discursivamente de qué forma puede llegar a adaptarlo o no un potencial Rodolfo Hernández de llegar a ser presidente. Pero en este contexto, en la segunda vuelta del balotage, quedaría fuera. Y acá también es otro matista, ¿no?, en el cual las élites o las estructuras tradicionales, convencionales, quedan por fuera de la política, ¿no? Claro. Ahora, hay algo que a mí me sigue llamando la atención, Augusto, y es por qué no nos escandalizamos muchos con lo que pasa en Colombia, ¿no? Porque veía cómo terminó la carrera electoral la candidata a vicepresidenta por la izquierda y termina dando el discurso con una custodia policial que le pone escudos por delante porque la estaban apuntando con un láser. No se sabía si efectivamente podía ser un francotirador o si era un juego, ¿no? Pero fíjate el nivel de locura que se vive en este caso en Colombia, en donde además ayer asesinaron a un fiscal. Es tremendo, Tano, es tremendo. De hecho, en el siglo XX, cinco presidenciables fueron asesinados. Hay una naturalización, de hecho, sobre todo en los sectores de izquierda, los sectores con desarrollos sociales, los sectores desmilitarizados, han sido, se puede entender, perseguidos políticamente, y es ahí, de hecho, esta semana una cadena internacional importante en materia informativa ha sido una referencia un poco de la historia del progresismo en Colombia y esta suerte de persecución también a partir de determinados acuerdos políticos. Y es algo concreto, Tano, es algo absolutamente real, el riesgo que hay para algunos sectores de participar a nivel político, en lo que es reorganizaciones, y la naturalización de los asesinatos y persecución política a referentes sociales. Claro, en los últimos actos, Augusto, antes de las elecciones, veía justamente cómo tuvieron que suspender visitas, anunciar una visita e irse a otro lugar. Hablo sobre todo del candidato de izquierda, ¿no? Que tuvo que anunciar que iba a un lugar e irse a otro por temor a que lo asesinaran. Es terrible. Exactamente. Es muy compleja la situación. Recordamos que Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, él estuvo, él de hecho integraba sectores revolucionarios hasta fines de los 80, y después empieza a integrar perspectivas, o sea, digamos, formaciones democráticas mediante el voto popular, y llega a esta instancia en la cual se podría decir que desde el 2005 el progresismo en la centroizquierda colombiana está generado herramientas constantes y permanentes para llevar a una elección que ha sido histórica, o sea, a más del 40% de los votos en un país que para ganar en primera vuelta tenés que sacar el 50,1 voto de los sufragios para poder ganar, ¿no? Ahora, lo último que te consulto, Augusto, en caso de darse la victoria de Petro, ¿sería la primera vez de la izquierda en el poder allí en Colombia? De esta izquierda, de esta izquierda, podríamos decir auténtica en el sentido de estar referenciado por sectores populares. Han existido algunos, algunas proyecciones progresistas, pero no fuera de la élite política colombiana. Esta sería la primera vez que tendría una representación absolutamente popular, podríamos decir. ¿Cuándo es la segunda vuelta en Colombia? 19 de junio es la segunda vuelta y el 7 de agosto asume el nuevo presidente de Colombia. Bien, el que saca más votos gana, ¿no? En la próxima. Exacto. Ahí es mano a mano, el que gana por hoy, el que hay un voto más gana. Bueno, vamos a estar muy atentos a esto, a lo que va a pasar en Brasil, lo decías recién vos, manifestabas también este parangón que se puede establecer con Brasil, en donde parece plantearse un panorama, digo, similar, ¿no? Y pareciera que es la tendencia, ¿no? Más allá de que muchos creen que ya no existe mano y la izquierda y la derecha, lo cierto es que en todo caso quienes representan en parte esas ideologías terminan monopolizando las elecciones o dándole una aparente bipolaridad, ¿no? Esos dos polos bien definidos y en eso anda eligiendo Sudamérica. Augusto, querido, te mandamos un abrazo y gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que pasa en nuestra región. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, la segunda vuelta en Colombia en busca de presidente.